Yo en serio, necesito que alguien me explique por qué quieren cancelar todo. No, no, sí, es una buena pregunta, ¿por qué quieren cancelar a todo lo que se mueva? Le pongo ketchup al lado de las papas, en vez de tirársela encima, me cancelan. Juego mundo gaturro, me cancelan porque juego con gatos. Respiro, me cancelan por respirar, por robar del oxígeno a las plantas. O sea, literalmente me quieren cancelar por todo. O sea, y no solo a mí, a todo el mundo, o sea, literalmente el mundo se mueve y lo cancelan. Porque les da la gana. Y créanme que no estoy exagerando, porque hace unos días cancelaron a Blancanieves. Sí, exactamente, Blancanieves. La princesita de Disney con los ocho enanos, sí, exactamente, la cancelaron. Y te estarás preguntando, what the fuck, ¿por qué quisieran cancelar una película de 1937? ¿Por qué es Blancanieves y no Negra Tierra? ¿Hay racismo acaso? No, porque los enanos son enanos, por lo tanto fomenta la enanofilia. No, 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 no. Muchísimo peor. ¿Se acuerdan de la clásica escena donde sale Blancanieves desmayada y el príncipe le tiene que dar un beso y se lo da para poder despertarla? Bueno, al parecer, a los cristalitos del internet consideran esta escena como un beso sin consentimiento. Ya que claro, como Blancanieves estaba inconsciente y dormida, el príncipe super maligno se aprovechó de eso pues para robarle un beso a la pobre Blancanieves. Oh, Dios mío, qué maligno ese príncipe, como no me pude haber dado cuenta. Y si de por sí suena muy ridículo, déjeme ponerlos en contexto. El contexto de esta película, supuestamente, es que la bruja o la reina malvada le hizo un encantamiento a Blancanieves, ¿ok? Con una manzana venenosa para que, pues, ella muriera. Porque, pues, la reina, la reina malvada o la bruja odiaba mucho a Blancanieves y quería que ella se muriera. Así que le dio una manzana envenenada para que quedara inconsciente. Entonces, según la película y según el libro, porque esto también es un libro, lo único que podía salvar a Blancanieves de su encanto, pues, o que, o salvarle la vida, en ese preciso momento era un beso de amor verdadero. Esa era la única forma para poder romper el hechizo que le puso la reina malvada. ¿Y adivina quién se lo dio? Exactamente, el príncipe. Y yo quiero saber qué es lo que la gente pretendiera con esta historia, ¿no? Porque si Blancanieves está inconsciente y la única forma de salvarla es darle un beso de amor verdadero, pero no puedes besarla porque ella no está consintiendo de que la estás besando, entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, me imagino que cantándole una canción de YOLO o rociándole un agua con spray o poniéndole un despertador o poniéndole ahí un iPhone con el despertador para ver si se despierta. O sea, que me parece súper irónico porque encima, quiero recalcar que Blancanieves posiblemente estuviese muerta por el veneno. O sea, ¿qué hace el príncipe en ese momento? O sea, se pone a jugar la ouija para preguntarle Oye, Blancanieves, sé que estás muerta y todo pero me dejas darte un beso para poder revivirte porque si no, pues, la gente se ofende. Sí, 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 claro, dale, dale, bésame. O sea, río para no llorar, río para no llorar. Pero antes de continuar, les quería hablar acerca de algo. Les presento Brave y es el navegador más rápido y seguro del universo. Muchísimo más rápido que muchas otras cosas. Por ejemplo, que mi padre porque me dijo que iba a ir a comprar el pan y todavía no ha regresado. Wow. No, no, mentira. Brave sí es un navegador súper rápido, muchísimo más rápido que todos esos navegadores naquitos que usas. Ves que Google Chrome, Firefox, todo eso es una caca comprado a Brave. Además de ser súper seguro, ya que no carga cookies, por lo tanto, no te roba la información personal de ningún tipo. Y como si no fuese lo suficientemente increíble, usando Brave vas a poder ganar dinero. Sí, exactamente, simplemente por el hecho de usar un navegador, hermano. ¿Quién usa un navegador? O sea, lo usas literalmente todos los días. Y simplemente por el hecho de, pues, usarlo, vas a poder generar bots para luego transformarlos a dólares y con eso puedes pagarte cualquier cosa que te quieras pagar. Ya sea tu cuenta de Netflix al final de mes o cualquier otra cosa. Como digo siempre, por favor, que no sean cosas ilícitas. Pero bueno, ya conoces acerca de Brave, así que te invito a descargarlo con el link que está en la descripción. Que bueno, espero que te lo descargues. Por fa. Si no, no voy a comer. Por favor. Y te estarás preguntando, ¿Quién es esa persona, ese ser de luz, esa persona tan filósofa y culta y profunda que decidió cancelar a Blancanieves por esto? Pues no es ni más ni menos que esta chica que están viendo ahorita mismo. Bueno, se llama Kathy Daud y no creo que sea una persona muy inteligente que digamos. Bueno, es una periodista de Estados Unidos que escribió un artículo para una página donde colocó todo este poco de cosas bizarras que les estoy contando. Los pongo en contexto. Ubíquense en Disneylandia, Disney, Disneyland, el parque de atracciones de Disney. Bueno, ellos cerraron por pandemia y justo después de 300 días, después de haber estado cerrados, recién abrieron los parques, ¿no? Entonces, ella escribió un artículo para una página pues comentando su review de nuevo en Disneyland. comentando las nuevas atracciones que tenían y pues, o sea, hablando cosas de Disneyland, o sea, lo que tenía ahí adentro. Entonces, en una de las atracciones, o así como que en una de las cosas que podías ver en Disneyland, era la clásica escena, pues esta, del príncipe besando a Blancanieves. Refiriéndose ella, la periodista, con estas palabras. Es difícil entender por qué Disneyland en 2021 elegiría agregar una escena con ideas tan anticuadas de lo que un hombre puede hacer con una mujer, ¿no? Claro, no, el hombre siempre. Siempre el hombre. Dios mío, o sea, me metería una cacheta ahorita mismo que solo con escuchar los hombres y lo que pueden hacer con una mujer, pues me da muchísima rabia. Katy, 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 Katy. Ay, mi amiguita Katy. Brother, no es que el tipo se esté aprovechando de Blancanieves porque andaba en modo sexo en ese momento. La idea de Blancanieves, de la película y sobre todo del libro, porque esto era un libro, una novela, era demostrar y generalizar en el momento el término del amor verdadero. O sea, lo que se intentaba con el príncipe que besara a Blancanieves en ese, pues, estado inconsciente era para darle el mensaje a la gente que lo está leyendo de que el amor verdadero lo puede todo, ¿no? Hasta romper un hechizo, romper todas las barreras. El clásico mensaje cliché que ya estamos acostumbrados a escuchar, bueno, en ese momento no era tan cliché y pues estaba de moda generalizar este tipo de ideales que era de el amor verdadero y que no sé qué. O sea, era un mensaje profundo que no era tan común en la época. Nada más. No hay por qué exagerarlo, no hay por qué decir de que el príncipe quiso abusar de la pobre Blancanieves porque no tiene ninguna clase de sentido. O sea, y es más, exagerándolo todo y si en tal caso, digamos, que hubiese sido así, creo que ningún niño que haya visto Blancanieves diga, oh, wow, mira lo que hizo el príncipe. Voy a hacer y voy a aprovecharme de todas las niñas inconscientes en el mundo porque literalmente literalmente no, no, eso no pasa. Ni siquiera me acordaba, ni siquiera lo veía de esa forma. O sea, leer estas clases de cosas literalmente arruinan mi infancia. Esto me recuerda muchísimo lo que pasó con Pepe Le Pew hace un par de meses porque supuestamente se filtró un clip de la serie viejísima, no sé ni cuándo era en esa vaina en 1900 y pico porque supuestamente Pepe Le Pew quería forzar a otra zorra a besarla. Sí, querían cancelarlo porque supuestamente el zorro quería forzar a la zorrita a besarla y la zorrita no quería. Son cosas que simplemente no tienen nada que ver. También querían cancelar a Peggy de los Muppets por maltratar a la rana de los memes. O también te querían cancelar a Speedy González por supuestamente explotar el estereotipo mexicano. Hermano, quieren cancelar a todas las cómicas de nuestra infancia y yo no entiendo por qué todavía. Ah, no, pero no cancelan a Doña Florinda. A ella sí que no me la tocan por maltratar a Don Ramón en El Chavo. Literalmente pasaron como 200 capítulos donde Doña Florinda golpeaba y maltrataba a Don Ramón y ahí sí nadie dice nada. Ahí sí no dice nada. No hemos acordado ya que el consentimiento en las primeras películas de Disney es un problema importante que enseñar a los niños que besar cuando no se ha establecido si ambas partes están dispuestas a participar no está bien. Y aquí es donde llegamos al real problema de todo este intento por hacer un mundo mejor cancelando a todo lo que se mueva. Uno, no tiene ninguna clase de sentido llorar por lo que hicieron en unas películas clasiquísimas de hace décadas y que no habían causado problemas hasta ahora por un par de personas que no saben qué es lo que están hablando. Eran otros tiempos, ¿ok? Casi el 99% seguro que casi ningún programa o película de la pantalla grande de Disney se arriesgaría a intentar a colocar algo así por el miedo de que la generación de Cristal o de estos periodistas raritos podrían responder en las críticas. Por eso es que no lo hacen. Buscan de donde no hay para decir Ey, esto está mal y yo soy una persona de luz que nunca haría eso. ¿Qué les pasa? Miren, miren lo que están haciendo mal. Péguenles, péguenles. O sea, simplemente hablan por hablar. Y te puedes dar cuenta que estos cristalitos, esta generación de cristal, esta cultura de cancelación como lo quieran llamar, se pueden identificar muy fácil. Y uno, porque son muy metódicos. Siempre hacen exactamente lo mismo. Siempre recalcan lo mismo. Ah, que este chico besó a esta chica cancelado. O este chico hizo lo otro con esta chica cancelado. Esta chica fue racista con esto porque se vistió con un sombrero mexicano, por lo tanto insultó a los mexicanos. O sea, cancelada. Pero ninguna de estas personas entienden el contexto real de por qué está pasando. O sea, tú recortas algo y lo ves así y obviamente está mal. Pero no entiendes ni siquiera el trasfondo que tiene ese clip. Y no estoy diciendo de que todas las cosas sean buenas o que no se deba criticar nada porque, o sea, no tiene nada que ver. Sino que buscan en las cosas tan ridículas, le quitan toda clase de contexto lógico y tratan de hacerlo verlo mal para, no sé, manipular a las personas tal vez. O sea, como que es algo muy fucking enfermizo y ridículo que literalmente pues me da mucha rabia ver esta clase de cosas porque no saben de lo que están hablando. Antes de opinar de algo, averigua el contexto, brother. O sea, si es una película vieja, si es... Cállense. Cállense la boca. Cállense la boca y dejen de cancelar estupideces. Ya yo no tengo más nada que decir. Voy. SUSCRÍBETE Gracias.